La Amistad, página 156. Quizá escojamos a las primeras personas que conocemos en recuperación sólo porque están disponibles o van a las mismas reuniones que nosotros. En medio de una crisis, no importa si confiamos en alguien o no, sólo pedimos ayuda y estamos agradecidos de que hay alguien que nos tiende la mano y nos saque del abismo. Antes de que empecemos a distinguir en quién es fiable, debemos confiar. El discernimiento surge de la experiencia adquirida duramente, confiar en quienes no debíamos, acabar heridos y volver a pesar de todo. A medida que aumenta el respeto por nosotros mismos, elegimos con más cuidado en quién confiar. Llegamos a conocernos los unos a los otros mejor, pero también tenemos una idea mejor de nosotros mismos, de lo que queremos y nos merecemos en el plano de la amistad. Comenzamos a reconocer los elementos de una relación saludable. Una sensación de seguridad en nuestras relaciones puede marcar la gran diferencia. Empezamos a sentir que podemos confiar en la gente y nos volvemos más dignos de confianza. La tercera tradición nos enseña que en N.A. nos aceptan a todos. Nadie nos va a echar si nos equivocamos. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de experimentar diferentes tipos de relaciones y diferentes tipos de conflictos, con la seguridad de que seguiremos siendo bienvenidos cuando se acaben. Página 157. Una de las cosas que notamos en recuperación es que tenemos muchas clases de amistades diferentes. También experimentamos con eso y descubrimos cómo nos resulta más cómodo relacionarnos. Son cosas que además cambian a lo largo del tiempo. Las relaciones son fluidas. Es algo que también forma parte de aquello que las convierte en un desafío. Cambian todo el tiempo. Un miembro al que conocíamos de pasada desde hacía años nos invita a tomar un café y nos hacemos amigos enseguida o notamos que alguien cercano en una época se ha alejado de nosotros y ya no tenemos tanto en común. Nuestras expectativas sobre lo que debe ser un amigo o una pareja, un padrino, un padre, pueden impedirnos abordar la realidad de nuestras relaciones. Nos desprendemos de aquello que nos separa de los demás y de nosotros mismos. Los pasos y las tradiciones nos ayudan a aprender a practicar los principios y a desmarañar el embrollo que hace tan difícil ver la realidad. Entre comillas. Hay partes de mí que se quedaron congeladas por el daño sufrido en mi infancia, explicó una compañera. Tomé la decisión de que nadie más volviera a lastimarme y de que solo dependería de mí misma. Me creé un mundo muy solitario. No había sitio para nadie, ni siquiera para mi poder superior. Tuve que trabajar los pasos seriamente para reconocer que mis primeras relaciones fijaron el patrón de las siguientes. El núcleo de nuestra enfermedad es la auto-obsesión. Debemos tratar con ella desde el principio de la recuperación y durante el resto de nuestra vida. Empezamos a darnos cuenta la primera vez que vamos a una reunión y nos parece que estamos en el sitio correcto. La identificación que sentimos, esa sensación de que los demás saben lo que hemos sufrido, quebrante el dominio de la auto-obsesión y nos libera de nosotros mismos. Página 158. Escapar de la trampa del egocentrismo nos abre a los demás y nos sorprenden sus dones y singularidad. Todos somos fuertes en algunos aspectos y débiles en otros. Descubrimos que podemos ayudar y ser ayudados por la misma persona. Los demás necesitan lo que tenemos y nosotros también los necesitamos a ellos. Despertamos a un mundo en el que nadie es solo lo que creemos que es. Todo mundo tiene sus historias y sus luchas, sus virtudes y sus defectos. Podemos aprender de todos y cada uno. Escapar de los ciclos de victimización, culpa y vergüenza nos permite ver de cuantas otras maneras estamos conectados con la gente que nos rodea, incluso con aquellos a los que aún no conocemos. Los dones de la recuperación están al alcance de todos nosotros y llegan a través de todos nosotros. Sentimos la alegría y la tristeza recíprocas. Vemos el mutuo crecimiento y queremos de verdad ayudarnos unos a otros aunque no saquemos provecho personal. Empatía es la capacidad de conectar con otros de corazón y espíritu. Para aprender a desarrollarla hace falta sensibilidad y ser conscientes de aquellos que nos rodean. Crece el interés y la preocupación y en algunos casos hasta el amor por la gente sin querer nada a cambio. La empatía nos ayuda a encontrarnos mutuamente allí donde estamos. Aquí hay una paradoja. Tenemos que desarrollar empatía e interés por los demás y desprendernos de la auto-obsesión pero sin perdernos de vista a nosotros mismos. Página 159 Podemos llegar a oscilar de un extremo a otro entre la auto-obsesión y el descuido. Cuando nos vemos actuar según este patrón quizás no invada el resentimiento y la frustración. Cuando damos un paso atrás y hacemos un poco de inventario vemos que nuestra disposición a perdernos en las necesidades de otro no era en absoluto un acto de generosidad sino más bien de control. A algunos nos hace sentir importante ser indispensables de la misma forma que a otros el hecho de que nos cuidan. Cuando nos desprendemos del egoísmo y el egocentrismo no perdemos lo que somos sino que lo mejoramos. Siempre hay espacio para la empatía y para una mayor capacidad de amor. Logramos entender que el mero hecho de ser lo que somos es suficiente para que los demás y un poder más grande que nos quieran y se ocupen de nosotros. Todos tenemos la oportunidad de experimentar esa libertad pero algunos tardamos más que otros. Mientras aprendemos a diferenciar necesidades, deseos y miedos entramos y salimos del egocentrismo. En las reuniones encontramos almas gemelas, gente que lisa y llanamente nos comprende. Nos reímos de las bromas y las experiencias propias y ajenas. Cuando conseguimos sentirnos cómodos con los cambios de nuestra vida, algunas de las grandes dificultades a las que nos enfrentamos al principio de la recuperación nos resultan graciosas. Pero cuando estamos pasando por ellas no tienen nada de divertido. Nuestros compañeros de recuperación nos ayudan a reírnos de nosotros mismos. Quizás nos levanten o nos hundan, pero en última instancia nos aceptan tal como somos. Las amistades que compartimos en recuperación están entre las más sólidas que tenemos. Página 160 Algunos usamos la palabra familia para describir esa intimidad y a veces parece como si lo fuéramos. Por ejemplo, cuando nos vamos juntos de vacaciones, compartimos penas y alegrías, nos reunimos para ver un partido o cosas de ese tipo. Una compañera comentaba que un grupo habitual es como una familia no solo por su estrecha relación, sino también porque no elegimos de antemano a sus miembros. Entre comillas Algunos son muy difíciles, pero son los parientes que nos han tocado y los queremos. Comillas Algunos tenemos familiares en las reuniones o que participan en nuestra recuperación. Tal vez nuestros compañeros de ENA formen parte de la vida de nosotros, de nuestros hijos, padres o parejas. Un miembro con una madre anciana y sola la llevaba a todas las actividades locales de ENA y esta pronto se convirtió en la mamá de todo un grupo de gente que añoraba las relaciones familiares. Algunos consideran a toda la confraternidad como una familia y en un área siempre hay uno o dos que dicen, o la familia, cuando empiecen a compartir. Pero otros nos sentimos incómodos con ese concepto, especialmente si venimos de familias violentas o poco seguras, o si hemos estado en otro tipo de grupos que exijan lealtad a sus miembros. Hablar de familia hace que ENA aparezca peligrosamente en el sentido de que nos pedirán que hagamos concesiones o que corramos riesgos por la familia. Para otros no es algo amenazador, sino que suena un poco cursi. Tal vez ni siquiera tengamos palabras para describir el tipo de vínculo que nos une en ENA, especialmente cuando ya llevamos un tiempo en la confraternidad. Página 161 Avanzamos juntos a través de las luchas cotidianas de la vida, enamoramientos y rupturas, nacimientos y muertes. Nuestra sensación de conexión se profundiza y nos convierte en semejantes. Quizás no siempre sintamos esa especie de intensidad de los primeros años, pero la profundidad que se desarrolla en su lugar también es hermosa. Cuando las personas que participaron en los comienzos de nuestra recuperación siguen en nuestra vida, el tiempo añade a esas relaciones algo incomparable. Tenemos amistades antiguas que han atravesado tormentas terribles, gente a la que vemos dos veces por año y con la que retomamos el vínculo como si el tiempo no hubiera pasado. Personas que nos salvaron la vida y a las que nos vemos no vemos desde hace un año o una década. Gente que está completamente entrelazada en nuestra vida. Son relaciones emocionales profundas que superan lo que llamamos amistad, pero que tampoco coinciden exactamente con lo que entendemos por familia. Conforme estamos limpios y creamos relaciones duraderas, sentimos una especie de seguridad que no podíamos ni imaginar. Conocemos a los otros también como estos nos conocen a nosotros. Nos hemos visto mutuamente crecer y envejecer y notamos en nuestras arrugas las marcas de las risas y las luchas que hemos compartido durante todo este tiempo. En ocasiones podemos estar increíblemente cerca y separados en otras, pero hay algo en el mero hecho de conocernos que nos hace sentir un poco menos solos en el mundo. Ese amor y esa conexión son muy profundos. En recuperación amamos de forma intensa y bella. Aprendemos a querer a los demás con una fuerza que jamás habíamos imaginado, no solo a nuestros compañeros adictos, sino también a nuestra familia y a quienes nos rodean. Muchos nos habíamos apartado del amor durante la adicción. Página 162. Las personas que nos querían nos hacían sentir vergüenza. En nuestra auto-obsesión no existía el concepto de suficiente y la forma en que nos querían nunca nos parecía adecuada para nuestras necesidades y exigencias cada vez mayores. Cuando teníamos suficiente atención, cuidados y apoyo, los explotábamos. Algunos nos criamos en hogares adictos, en otras circunstancias en las cuales nunca nos sentimos queridos de verdad o el cariño iba y venía tan al azar que le aprendimos a no confiar en él. Las relaciones están siempre en evolución y a medida que éstas creen y se profundizan, entramos constantemente en un nuevo territorio. Siempre habrá equivocaciones. Poder reconocer los errores, enmendarlos y seguir adelante es un don del décimo paso, que no consiste solo en evitar que los problemas pequeños se hagan grandes. Forcejamos con la idea de no ser lo bastante buenos. Los problemas sin importancia en una relación potencian nuestra sensación de ser incompetentes, indignos de amor y que no valemos nada. Aunque llevemos muchos años limpios, alternamos entre eludir la responsabilidad ante un problema y creer que es toda culpa nuestra. La rendición nos libere del sentimiento de tener que ofrecer constante compensación por ser tan horribles. Podemos ocuparnos de la parte que nos toca, rendirnos y soltar el resto. Aceptar que cometemos errores y que no son el fin del mundo o el fin de una relación forma parte de hacer las paces con nuestra propia condición humana. Podemos compartir honestamente quienes somos. Más allá de nuestra adicción, somos seres humanos, miembros de la sociedad, con sus virtudes y defectos como cualquier otro. Página 163 Somos capaces de amar y ser amados, de preocuparnos por los demás y contribuir a su bienestar. Durante el proceso, establecemos una relación con nosotros mismos, con nuestros compañeros y con nuestro poder superior. Entre comillas. Por fin, lo que sucede es que me siento querido y apoyado mientras aprendo a tener relaciones honestas, sin secretos ni manipulación. Seguro del amor de la confraternidad, mi corazón empieza a descongelarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!